... Buen día a todos. Para la Intendencia, abordar la problemática del tránsito como problemática compleja es una prioridad política. Hemos dicho varias veces que para el Gobierno departamental, así como es prioridad la atención vial de nuestras calles y nuestros caminos rurales, también es una prioridad política a atender la problemática del tránsito. La semana pasada, ustedes recuerden, hicimos una conferencia de prensa vinculada a los énfasis de las inversiones del presupuesto. Y yo decía que conceptualmente una prioridad presupuestal, uno dice, bueno, si son tales políticas, va a reforzar recursos económicos. Pero no siempre era así. ¿Se acuerdan que yo dije que la atención a la política de tránsito era una prioridad del Gobierno, pero que si uno veía el presupuesto que en general tenía algunos recursos, algunos de los cuales detallamos y seguramente después vamos a ampliar. Somos conscientes que este asunto es delicado, tiene resistencia, consiste en cambiar hábitos, pero estamos dispuestos a hacer los esfuerzos necesarios y a pagar los costos políticos que sean necesarios. Porque en el asunto del tránsito deriva una siniestralidad en la cual hay muchos accidentes que involucran a jóvenes de Paisandú, muchos quedan con condiciones de salud muy complejas y se pierden también unas cuantas vidas humanas. De modo que hay que atender con fuerza al asunto, hay que tener una actitud institucional potente y yo diría que hay que asumir con tranquilidad que este Gobierno Departamental no va a mirar para el costado con un asunto de esta naturaleza. Reitero, yo lo dije el día que asumí, haya que pagar los costos que esto necesite. Este tema tiene múltiples aristas. Nosotros creemos que hasta el momento se han ensayado soluciones que tienen que ver con algunas patas de estas aristas, algunas patas vinculadas a la fiscalización, a la educación, pero vemos que el problema es mucho más complejo. Ustedes saben que hemos conformado a nivel de la Intendencia un equipo de trabajo para que diseñe un plan de mejoramiento del tránsito, porque hay múltiples acciones que repercuten en la circulación. Las intervenciones urbanas, ustedes saben que ahora en el correr del mes de marzo van a llegar a una serie de recursos para invertir en lo que se conoció como el fideicomiso Plan B. Esto implica obras viales, implica ampliación de la zona azul, cambiar el flechamiento de algunas calles, señalización, visualización. Hay una serie de acciones que van a repercutir en la movilidad de la ciudad. Por supuesto tenemos que mejorar los hábitos en la circulación, tenemos que comunicar bien lo que vamos a hacer, porque las acciones que se toman es en beneficio de la comunidad en general, a pesar que pueda perjudicar a alguna parte de la población en particular. Entonces estamos trabajando en este diseño de plan de mejoramiento del tránsito. Y en la instancia de hoy queremos, en primer lugar, dar a conocer cuatro líneas, cuatro líneas en las cuales hemos venido trabajando y que es necesario comunicárselo a la población. En primer lugar, una cuestión que tiene que ver con decisiones administrativas. Yo después le voy a pedir al doctor Federico Valerio Petraglia que pueda ampliar los detalles. Pero en la cuestión administrativa, disposiciones administrativas para el mejoramiento de la adjudicación de libretas. Se están expidiendo 50 libretas por día. Los reempadronamientos se están realizando en un plazo de 48 horas. Los días sábados se está trabajando en la renovación de las libretas. Se entregan constancias para la gente que está pidiendo la adjudicación y mientras no se le otorga, una constancia provisoria para poder circular sin ningún tipo de problema. Estamos cumpliendo con todos los documentos que se requieren para hacer estos trámites a raíz también de una cuestión que queremos marcar la diferencia con la anterior administración. No se están quitando multas, salvo, quiero sí precisarlo, el doctor lo va a hacer con mayor claridad que yo, cuando la persona, el contribuyente, entiende que está mal y puede realizar un trámite administrativo, un procedimiento administrativo con todas las garantías y por resolución del director de tránsito podrá eventualmente exonerarse o no de la multa. Pero que quede claro, en la Intendencia de Paisandú, ese criterio es a rajatabla. No estamos, por mera voluntad y por amiguismos, eliminando las multas. Medidas que tienen que ver con reuniones con actores del Poder Judicial, los fiscales y el Ministerio del Interior. Nosotros hemos tenido hace ya algunas semanas una distancia con estos actores. Nos parece importante comprender que el problema es complejo y nos compete a todos. Y básicamente pasa por esta línea. Ha sucedido que los inspectores de tránsito, muchas veces cuando hacen procedimientos, han recibido agresiones físicas, verbales, por parte de los ciudadanos. Nosotros no le estamos pidiendo al Poder Judicial y a los fiscales que terminen en procesamiento. Pero sí que se atienda con celeridad, con rapidez. Porque al fin y al cabo, un funcionario público cumple una tarea en beneficio de toda la comunidad y si todavía recibe esa agresión y no tiene del sistema una respuesta de atención, reitero, no de resultado, pero sí de atención, creo que como sistema no estamos dando una buena señal. Hemos encontrado una buena receptividad en estos actores, hemos lo que se llama generado un enlace. Entonces cuando la Intendencia entienda que hay una situación que amerita presentarla al Poder Judicial, rápidamente va a ser atendida para evitar justamente que este tipo de acciones demoren meses en ser atendidas, reitero, atendidas, no resueltas. Quiero mencionar, porque la Ministra el lunes pasado en el Consejo de Ministros ya lo dijo, dijo que a raíz de una intervención que yo mencioné algo así, que como para el gobierno departamental es importante profundizar algunas líneas de desarrollo y planteé la tecnología de la comunicación de información como la línea prioritaria y ella anunció que en el correo de esta semana o la que viene íbamos a firmar un convenio entre la Intendencia de Salto, Paisandú y Río Negro con Antel para alojar toda la base informática de la Intendencia de Paisandú en la infraestructura de Antel, pero eso deriva en una cuestión segunda, que es complementar algunas acciones que aún quedan pendientes del SUSIDE, que tienen que ver básicamente con la fiscalización. Esto es, básicamente, la incorporación de tecnología para el control por parte de los inspectores. Esto genera una trazabilidad de la información muy importante, una simultaneidad y también le quita subjetividad, porque en definitiva queda registrado de forma documentada. Este asunto, quiero aclararlo, vamos a firmar el convenio en el correo de los días e iremos trabajando con estos organismos en el correo de las semanas. Hay acciones tomadas relativas a la disposición de vehículos abandonados y en situación de chatarra. Ustedes saben que la Intendencia de Paisandú hizo una... Cuando asumimos, teníamos un depósito de unas cuantas motos, 2.000 motos estaban depositadas. Eso para la Intendencia es todo un asunto, porque como depositarios somos responsables de la existencia de esas motos en dependencias municipales. Lo que definimos es realizar un emplazamiento, esto es una citación, para que la gente viniera a retirar esas motos. Hicimos el emplazamiento a 2.000. ¿Ustedes saben cuántas personas vinieron a reclamar su moto? Una sola. Una sola persona. Entonces, en este marco del acuerdo que hicimos, que firmamos el domingo con el Ministro del Interior, que le planteamos que teníamos este énfasis en el diálogo social por el tránsito, y que por supuesto ahora desencadenada en rápidas acciones, mostrando una voluntad política fuerte. El Secretario General ayer estuvo hablando con el Ministro, con el Director General del Ministerio, y después podrá detallar, me gustaría detallar el procedimiento, pero lo que quiero decir es que la semana que viene vamos a proceder a la compactación de motos. Eso es el titular, después quiero que el Secretario General amplíe la información. Un segundo andar y ver importante es las intervenciones en el espacio urbano. Lo decía recién, ustedes saben, marzo es un mes importante para nosotros porque llega la primera partida de recursos económicos del fideicomiso, eso tiene impacto en obras y en la señalización, en la ampliación de la zona azul. Bueno, ahí vamos a tener una serie de intervenciones con los respaldos técnicos, los asesoramientos técnicos necesarios para que vayan en sintonía las acciones que queremos tomar desde el gobierno con respaldo técnico, eso el arquitecto Gonzalo de Lima, el director de obra, podrá ampliar la información si alguno lo requiere, pero los planes están diseñados y reitero, en el correr de marzo nosotros vamos a comenzar a ejecutar esta serie de medidas. En tercer lugar, hacer énfasis en una cosa que para nosotros es clave, el ministro lo decía el domingo cuando firmaba el convenio, este convenio de cooperación entre ambas instituciones tiene un contenido inédito, decía. Hasta ahora no se ha visto la idea del diálogo social por el tránsito y a nosotros nos parece que esa es la vía, el camino, el procedimiento de involucrar a toda la sociedad en este tema. Por eso en el corto plazo vamos a iniciar una serie de instancias con los centros educativos, aprovechando el comienzo de los ciclos escolares, vamos a tener una instancia con la gente en los medios de comunicación por fuera de conferencias de prensa. Ya lo hemos hecho, para comprender que en el papel que juegan ustedes en los medios de comunicación, si entre todos nos ponemos al hombro de este tema podemos lograr ese plan de mejoramiento del tránsito en Paisando. Pero por supuesto vamos a ir a las instituciones aseguradoras, a las empresas de la salud, a los centros educativos, a las organizaciones sociales y en la segunda quincena de abril ya estaríamos en condiciones, más menos, de comenzar a recorrer una serie de barrios en Paisando para hablar con el vecino cara a cara de este asunto. Reitero, para nosotros esto es una prioridad. En cuarto lugar, medidas que tienen que ver con la fiscalización. Hubo previsión presupuestal para el reforzamiento del equipo inspectivo, ustedes saben que el cuerpo inspectivo de la Intendencia de Paisando está muy menguado, lo hemos hablado mucho con Gerardo Barrios, el director de la UNASEB, con otras intendencias también. Es muy escaso la cantidad de inspectores para la capacidad de respuesta que podemos dar. Nosotros hicimos una previsión presupuestal para duplicar la cantidad de funcionarios, para eso vamos a hacer un llamado público que en el correr de estos días ya va a salir a través de los medios de comunicación, en la cual varias reparticiones van a intervenir para determinar bien el perfil que nosotros estamos buscando para la incorporación de inspectores porque es una tarea muy importante y requiere justamente un fuerte énfasis en el perfil de las personas que van a ingresar a la Intendencia de Paisando cumplir esta tarea. Quiero decir que la previsión presupuestal están las personas, pero también están los equipamientos, o sea, las motos, las camionetas, las cámaras, o sea, hay una serie de recursos previstos en el presupuesto. Quiero mencionar también que estas medidas nosotros la semana pasada se las comunicamos a todo el cuerpo inspectivo, me parece que fue de orden, cuando uno va a anunciar una política pública que comienza, que no tiene marcha atrás, tener instancias con los funcionarios, ahí hay una serie de temas que generamos un ámbito bipartito para discutir con ellos, que tienen que ver básicamente con la real ecuación escalafonaria y también con el cobro de las multas. Para que se sepa, el funcionario municipal que ingresa en el escalafón de funcionarios de tránsito queda estancado, no tiene posibilidad de ascenso, o sea, ingresa en un grado y transcurre toda su vida en el mismo grado, no hay posibilidad. Es una cosa que tenemos que modificar, porque ¿dónde va a estar la estimulación del funcionario si no? Entonces, la mejor forma, una vez resuelto el convenio colectivo general con los funcionarios de la Intendencia, es ir focalizando en el tema y hemos comenzado ya un ámbito bipartito para discutir esta situación. Como ustedes saben, el día domingo hemos firmado un convenio con el Ministro del Interior, le hemos contado que nosotros habíamos iniciado una serie de acciones en coordinación de la Intendencia con el Jefe de Policía, con la policía local, que venían siendo evaluadas como muy positivas, pero que entendíamos que esta política era muy importante y que toda colaboración, toda cooperación que pudiera el Ministerio dar, involucrarse, iba a ser una buena noticia para nosotros. El Ministro dispuso, brevemente, rápidamente, lo anunció el día lunes en el Consejo de Ministros, que la policía republicana se iba a sumar con mucha rapidez a respaldar esta política que estábamos intentando promover desde lo departamental. Y no se hizo esperar la respuesta del Ministro, fue... Una cuestión de horas, eso lo coordinamos en el día de ayer, y por eso está la presencia de ellos quienes van a cerrar esta conferencia de prensa. Yo quiero decir que con estas acciones que yo detallé, con lo que ellos van a narrar cómo van a ayudarnos a trabajar, se demuestra una notoria voluntad política en encarar el tema. En primer lugar, clara, nítida voluntad política de encarar el tema. En segundo lugar, yo creo que la Intendencia de Paisandú viene adquiriendo cada vez más peso político a nivel del Gobierno Nacional. No se obtienen respuestas tan rápidas, en pocas horas, si el Gobierno departamental no muestra que tiene actitud, definición política, y quiere ir al fortalecimiento de las instituciones públicas del Departamento. Así que me parece que eso es importante decirlo para que la gente comprenda por qué se ha desencadenado con tanta rapidez estas acciones en las últimas horas. El tema del tránsito ha sido, desde un primer momento, marcado por el señor Intendente como un tema fundamental. Entonces, bueno, cuando hablamos justamente en la conferencia de prensa pasada, y hacemos la presentación del presupuesto, hay algunos temas que en el presupuesto, como bien decía el Intendente, no llenan tanto titular, digamos. Acá no se hace una obra de, no sé, no se amplía el Boulevard Artigas, ni tampoco se invierte en 30 millones de pesos, ni tampoco eso va a ser una obra de tipo... Pero eso no significa que, a través del presupuesto y a través de la lectura del presupuesto, nosotros no entendamos y no podamos percibir que acá lo que nosotros pretendemos, digamos, es un cambio cultural. Es decir, un cambio de fondo, un cambio de conducta, un cambio de... que se debe, obviamente, a un cambio de convivencia de la ciudadanía con respecto al tema tránsito. Nosotros somos absolutamente conscientes, absolutamente conscientes, de que no solamente el bloque insignia de esta administración, que va a ser el diálogo social, el diálogo social con toda la sociedad y con todos los involucrados en el tema, va a ser un tema muy importante y va a ser un cambio fundamental en lo que es el relacionamiento de las instituciones públicas del Estado con la sociedad. El señor Intendente siempre ha dicho, y nos repite cada vez que puede, que nosotros queremos terminar con el neoliberalismo en el tránsito, queremos terminar con el que yo hago lo que quiero en el tránsito, queremos terminar de que el Estado esté ausente en el tránsito, queremos hacer un Estado presente, queremos reasumir un cometido esencial que es de la Intendencia Departamental, que es el control, el control del tránsito, de la misma forma que el Gobierno Nacional o el Estado Nacional puede tener como cometido esencial la Defensa Nacional, el Ministerio del Interior, nosotros tenemos conciencia que el tránsito es un cometido esencial de la Intendencia y en ese sentido no queremos, como en el periodo pasado, mirar para otro lado y que la gente haga lo que quiera, que circule como quieran, que se saquen las libretas como quieran, que se saquen las multas como quieran, no, no, no. Acá el Estado va a estar presente, va a estar presente en el diálogo, va a estar presente en los centros educativos, va a estar presente en la calle, controlando, ¿no es verdad? Va a estar presente también, realizando obviamente, la parte que debe, como bien decía el señor Intendente, en la primera parte de su intervención, en todo lo que tiene que ver con la parte administrativa, mejorando el servicio para el contribuyente, para que el contribuyente realmente entiende y poerciva de que la Dirección de Tránsito y la Intendencia Municipal ponen como principal objetivo de su función, como principal objetivo de su función, al contribuyente en sus distintos ámbitos, no solamente al que paga y al que viene a realizar una gestión, una intendencia, que lo pueda hacer rápido, que lo pueda hacer en lugares adecuados, etcétera, etcétera, sino que también al contribuyente que anda en la calle, que anda en su casa o que quiere ir a un lugar de esparcimiento y se ve absolutamente desbordado por conductas absolutamente que conspiran contra la convivencia ciudadana. En ese sentido, bueno, el señor Intendente hizo más o menos una introducción bastante muy completa sobre el punto, yo simplemente quería referirme a dos cosas importantes, a dos otras cosas importantes, que son, primero, el tema de la fiscalización. En ese sentido, nosotros queremos hacer un reconocimiento público al señor Jefe de Policía de País Andú, que nos ha apoyado sistemáticamente, sistemáticamente desde un principio, desde el inicio, nosotros con el señor Intendente, el señor Secretario General, tuvimos una reunión hace meses, ya con el señor Jefe de Policía, en la Jefatura de Policía, y hemos recibido un compromiso que ha sido inquebrantable de parte de la Jefatura de Policía de País Andú. Inquebrantable. Se han comprometido y lo han hecho en el día a día, y en eso lo queremos resaltar específicamente, a darnos una mano en todo lo que tiene que ver con el control del tránsito, en todo lo que tiene que ver con la recuperación de aquellos lugares que hemos considerado fundamentales para la convivencia, como son la Plaza Artilla y como son distintos ámbitos del departamento. En ese sentido, desde la Dirección de Tránsito, conjuntamente con la Jefatura de Policía de País Andú, venimos desde hace un tiempo ya, como toda la población sabe, y bueno, y lo ha visto, afortunadamente, venimos llevando adelante un control muy, muy, muy agresivo, agresivo en el sentido de, no agresivo físico, sino que agresivo en el sentido de constante y de permanente en distintos lugares de País Andú, porque no solamente, la gente piensa que estamos solamente en la Plaza Artigas, y ese es el lugar, uno de los lugares en los cuales nosotros realizamos la tarea de control, pero también nosotros hemos realizado operativos junto con la Jefatura de Policía que nos ha cedido funcionarios del Grupo Alcón que han estado siempre apoyándonos en distintos lugares, en la Avenida Soriano, en la Avenida Salto, digamos, en distintas partes del departamento para poder realizar el control de los vehículos. En ese entorno, nosotros ya hemos dicho y hemos repetido y queremos repetir una vez más que esta Intendencia ha declarado, digamos, en ese sentido, la guerra, digamos, a las motos irregulares. A todo aquel tránsito que piensa que las calles de País Andú es un lugar de, bueno, para hacer piruetas, para andar como se les cante, eso se terminó. Es decir, acá hay un punto final. Acá el Estado va a tomar, va a tomar, digamos, definitivamente, va a tomar el Estado definitivamente con el apoyo de la Jefatura de Policía de País Andú y con el apoyo de la Guardia Policía va a tomar el lugar que merece, va a tomar, obviamente, el dominio de la calle y va a marcar las pautas de conducta definitivamente y vamos a erradicar a toda aquella moto, no solamente que circule por la calle de País Andú, sin chapamatrícula, armada a pedazos, sino que también le queremos aclarar que tanto la Policía de País Andú como la Guardia Republicana, como los inspectores de País Andú van a incautar toda aquella moto que no esté circulando y que esté en una vereda y que esté en estas condiciones. O sea, que sépanlo, sepan todos, sepan la población de País Andú, sepan aquellas que están en esa situación, manejando en esa circunstancia, sepan los vecinos de País Andú que pueden denunciar en el 911, que pueden denunciar en la movilidad urbana, que va a haber tanto inspectores como policías que van a ir a los lugares en los cuales esas motos se encuentren. No importa, reitero, que estén circulando. No importa. Están circulando, las vamos a detener. Pero si están parados en la vía pública y fuera de una casa habitación, o están parados en un estacionamiento público, o están parados en la puerta de la intendencia, va a ir un inspector y la va a incautar sistemáticamente. Porque acá se terminó el tema de las motos armadas, se terminó. Porque eso ha sido fuente de, no solamente de peligro para la población de País Andú, sino que también es una fuente, digamos, de malvivientes que han reciclado motos robadas, reciclado, digamos, y han sido fuente, digamos, de la comisión de delitos, como es el delito de receptación, en el cual algunos roban y otros arman, y así arman estas motos que son absolutamente, absolutamente, digamos, que están fuera de la circulación. Que además no pagan un peso, porque en ese sentido también tenemos que defender al contribuyente que, con el esfuerzo, digamos, paga la patente de rodado todos los meses y esta gente, digamos, ni siquiera tiene la chapa matrícula, ni siquiera paga un peso por circular por la calle y todavía se nos da, y todavía se dan el gusto, lamentablemente, de molestar a aquel vecino que paga la contribución que nos paga y que al cual nosotros sí nos debemos, al cual nosotros sí nos debemos sin ningún tipo de miramientos. Por último, quería anunciarles también que conjuntamente con el señor jefe de policía de Paysandú, en el día de ayer también estamos coordinando la iniciativa, inclusive, del señor jefe de policía, también queremos resaltarlo en eso, un control estricto de los cuidacoches de Paysandú. A partir de hoy y toda esta semana, junto con la gente de Moblea Urbana, acá está el responsable de Moblea Urbana, Eduardo García, se va a realizar un control absolutamente estricto porque sabemos que en la población de Paysandú existe y del centro comercial y de varios comerciantes y de varias personas, de varias personas, varios vecinos de la ciudad, varios contribuyentes de la ciudad, nos han marcado la necesidad de que también en ese sentido el Estado esté presente controlando ese tipo de actitudes nuevamente que atentan contra la convivencia de personas que están, bueno, poco menos que extorsionando, pidiendo dinero, en fin, etcétera. queremos que sepan que nosotros tenemos una lista, tenemos una lista de cuidacoches autorizados, correcto, a partir de hoy se está realizando conjuntamente con la Jefatura de Policía de Paysandú, nuevamente lo reconocemos públicamente al señor jefe de policía por esa dedicación, conjuntamente con la Comunidad Urbana, vamos a estar controlando cuidacoche por cuidacoche, cuidacoche que no esté autorizado, cuidacoche que no esté registrado en Movilía Urbana, cuidacoche que va a ser retirado inmediatamente de la vía pública. Se va a también a los cuidacoches que están autorizados se les va a dar una tarjeta identificatoria, por eso a esos cuidacoches se les va a notificar a partir de este recorrido que tienen que concurrir por Movilía Urbana que se les va a entregar una tarjeta para que la gente sepa quién es, el nombre, la foto, firmada por el director del tránsito firmada por la Movilía Urbana y también en el mediano corto plazo se les va a dar un chaleco azul para que toda la población también sepa quién es el cuidacoche y toda aquella persona que no sea la persona que tenga ni la tarjeta ni el chaleco azul pueda inmediatamente recurrir al 911 o recurrir a Movilía Urbana para que mediante la cooperación de la policía lo retiremos del lugar no queremos personas que estén que estén digamos estén obviamente cumpliendo tareas que no tienen por qué cumplir ni estén pidiendo dinero a nadie por cosas que no tienen por qué cumplir porque ya las personas que tienen que hacer esa tarea a las cuales les pedimos certificado buena conducta al cual los controlamos con una cantidad de cuestiones no tienen por qué otras personas que sabemos que lamentablemente en algunos casos no en todo pero en algunos casos hemos tenido problemas hasta de seguridad con esa ¿no es verdad? por eso nosotros tenemos también un compromiso con la jefatura de policía de Pachandú para también colaborar con eso para que bueno para erradicar y para que la convivencia y para que la gente de Pachandú vea la intendencia y vea la jefatura de Pachandú apostando la convivencia y apostando en control férreo y como bien dice el señor el señor jefe el señor intendente de Pachandú en lo que tiene que ver con la jefatura de policía de Pachandú nosotros no tenemos duda que eso cumple la función porque es su función de por sí pero que sepa que de parte de la intendencia de Pachandú acá no se mira ningún costo político acá no se va a mirar ningún costo político nosotros tenemos esa política definida y el costo político nosotros queremos pagarlo con la gente que nos paga el salario con la gente que nos paga con el contribuyente queremos que en todo caso que el contribuyente vea correctamente que vea que nosotros estamos siendo estamos cumpliendo la tarea para la cual él nos paga el salario es decir controlando a todos aquellos a todos aquellos o que lo molestan o que les impiden libremente esparcirse o que le impiden digamos circular en forma dentro de la ciudad de Pachandú por ese sentido bueno yo concluyo digamos mi intervención agradeciéndole nuevamente al señor jefe de policía agradeciéndole a la republicana ni que hablar por su presencia en nuestro departamento agradeciéndole a ustedes la deferencia en su comparecencia en esta conferencia bien buenos días como decía el señor intendente en el marco del convenio que firmamos el pasado domingo con el ministerio del interior y que ya se está rápidamente a 48 horas de haberlo firmado estamos ejecutando algunas de las implicancias de las consecuencias que derivan de este convenio y que por ejemplo están significando que ya a partir de mañana esté trabajando en Pachandú la guardia republicana en conjunto con los inspectores de la intendencia en el marco de ese convenio surgieron también dos iniciativas que también el mismo lunes conversamos con el señor director del ministerio del interior el doctor Charles Carrera y que implican por un lado un apoyo del ministerio del interior para la compactación de las motos que están hoy incautadas por la intendencia que están en los depósitos municipales que como decía el señor intendente se publicaron a los titulares de las mismas la intimación para que la retiraran ya se cumplieron los plazos legales quiere decir que estamos en fecha y en tiempo de proceder a compactarla en ese sentido el ministerio del interior va a aportar personas privadas de libertad para el desguasado para el desarmado de las motos que implica retirar todos los plásticos las gomas etcétera para dejar solamente separado toda la parte metálica y a su vez el ministerio del interior nos va a aportar la máquina compactadora de las motos quiere decir que la semana que viene ya vamos a estar iniciando este proceso que va a implicar además de todos los beneficios esto para la intendencia va a implicar por un lado la generación de espacio libre y disponible para seguir con esta tarea porque como bien decía el ministro del interior en el marco del consejo de ministros la intendencia se comprometió a ofrecer a dar el espacio de alojamiento de estas motos que van a seguir incautándose o sea que ahí vamos a generar el espacio libre y disponible para seguir en esta tarea y a su vez va a generar también la ventaja y el beneficio para la intendencia de que lo obtenido por parte por la compactación va a representar la obtención de varillas de hierro que van a ser luego usadas en actividades de la construcción de la propia intendencia y en segundo lugar y vinculada también a este convenio que realizamos con el ministerio del interior estamos analizando y estudiando la experiencia que viene desarrollando la intendencia de Tacuarembó con el uso de las cámaras de videovigilancia para la aplicación de multas en aquellos casos que se detecten infracciones de tránsito el propio ministro del interior nos comentó de esta experiencia exitosa que estaban ejecutándose en la intendencia de Tacuarembó ya hicimos contacto y establecimos contacto con los responsables del área de tránsito de la intendencia de Tacuarembó se pusieron a total disposición nuestra para transmitirnos su experiencia ya establecimos contacto con el señor jefe de policía para replicar y reproducir la experiencia que se está desarrollando en Tacuarembó así que seguramente también en breve plazo estaremos de esta manera usando toda esta infraestructura con la que cuenta el ministerio del interior en materia de cámaras de videovigilancia para también ponerlas al servicio de la intendencia de Paysandú en la aplicación de multas en aquellos casos que se detecten infracciones de tránsito agradecer la presencia del comandante de la guardia republicana y su personal para realizar tareas de colaboración y apoyamiento en la que venimos realizando nosotros ya hace un tiempo atrás lo que nos va a permitir realizar un mejor control de las motos y vehículos que se vienen desplazando en el tránsito de Paysandú a lo efecto nosotros tratar de evitar que todas esas motos irregulares que algunas de ellas se vienen cometiendo de ciertos hechos delictivos como ser arrebato rapiña y algún hurto de vehículo que también se realiza y se denuncia por eso voy a ser bien sencillo y escueto para no robar tanto tiempo agradecer nuevamente la presencia de la guardia republicana lo cual lo va a permitir a nosotros reforzar el patrullaje este intensivo que venimos realizando con la gente de tránsito y controlar más y efectivamente el tránsito gracias primero que nada y prensa hoy presente agradecerle la oportunidad de compartir esta mesa con ustedes y también felicitarlos por lo que están haciendo porque en esta construcción de seguridad que yo lo encaro así el tránsito y la conducta en el tránsito es un factor fundamental que muestra claramente como una sociedad se manifiesta a través de su forma de conducir de convivir en el tránsito y de desarrollar su convivencia en el espacio que nos desplazamos el día lunes el señor ministro me llamaba muy temprano prácticamente yo creo que estaba ingresando al consejo ministro a primera hora y me dice lo llamo más tarde cuando termine el consejo ministro y la segunda llamada fue para decirme prepárese para irse a Paisandú a trabajar en el operativo Aruera y apoyar a la jefatura de policía de Paisandú y a la intendencia municipal en el trabajo de la operación Aruera que estamos llevando adelante a nivel de todo el país nosotros lo venimos realizando desde la guardia republicana en distintas intendencias en distintos departamentos y cuando se nos planteaba y en el día de ayer teníamos la reunión con el señor director general de secretaría doctor charles carrera y el director de la policía el director general perdón se nos hacía ver de la problemática que estaban ustedes enfrentando y por eso les decía al principio los felicito porque ustedes muestran claramente con acciones concretas hechos reales la importancia el compromiso que han asumido en un tema tan importante como es el tránsito evidentemente que aquellos países que han mejorado sus índices siniestralidad ninguno lo hizo sino apostó a una fuerte política de fiscalización un fuerte compromiso de las distintas unidades de intervenientes relacionadas directamente o indirectamente con el tránsito pero con una fuerte fiscalización es claro que a la sociedad y también a la comunidad le puede caer antipática aquellas medidas de fiscalización pero siempre lo repito y es una frase que mientras con una fiscalización fuerte yo salve una vida bien vale la pena todas aquellas medidas preventivas que podemos aplicar cuando tuve la oportunidad de estar en caminera les decía muchas veces cuando me reunía con distintas sociedades que tenían que ver con el tránsito y le decía cuando el papá le compra una moto y le regala a un joven de 15 años en su cumpleaños le regala una moto muchas veces terminábamos nosotros en un accidente de tránsito retirando aquel cuerpo de los hierros retorcidos en un accidente ¿por qué? por las razones que todos conocemos entonces yo creo que esta fuerza de tarea que la integramos todos intendencias jefaturas departamentales una sed todos los organismos vinculados con el tránsito todo lo que podamos hacer la fiscalización el poder judicial todo lo que podamos hacer para salvar las vidas creo que bien vale la pena así que intendente el agradecimiento a usted a su equipo a sus directores al comando de la jefatura de Paisandú perdón que inmediatamente que ayer salí de la reunión me comuniqué con el jefe dispuesto con su jefe a recibirnos como siempre a la dirección de bomberos que está colaborando con nuestra estadía y bueno nosotros vamos a estar en esta semana mañana ya iniciando las operaciones periódicamente vamos a estar acá el comandante Pereira director de interior con el personal oficiales medios motos y el equipo que se dispuso de la dirección va a estar presente para colaborar con todos ustedes así que muchas gracias